Estamos con la gente en la calle en esta campaña de calle a calle, de puerta a puerta y lo que estamos explicando a la gente es que el próximo 25 de mayo hay que ir a votar. Y hay que ir a votar al Partido Socialista si lo que han visto hasta ahora en el Parlamento Europeo y a las instituciones europeas no les está gustando. Porque a nosotros tampoco nos está gustando lo que ha ocurrido en Europa y nosotros, el Partido Socialista, somos los únicos que podemos cambiar lo que ha ocurrido estos años. Y lo que queremos contar a la gente es que si cuando miran a Bruselas, ven a Juncker, lo que están viendo es al presidente del Eurogrupo que ha sido el responsable de todos los recortes que han ocurrido en la Unión Europea, el responsable de la Troika, el responsable de un país que ha sido paraíso fiscal, de un país en el que las rentas tributan al 33% y el capital no tributa. Esa es la propuesta del Partido Popular y del Partido Popular Europeo. Y frente a Juncker nosotros tenemos un candidato totalmente diferente y un partido diferente y una propuesta diferente. Porque Martin Schulz es la persona que encarna el Plan de Empleo Juvenil. Ha sido el que ha defendido esa garantía juvenil europea para ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo. Martin Schulz ha sido el cabeza que ha defendido la tasa de transacciones financieras para que los bancos y los especuladores paguen la crisis. Y ha sido el que ha liderado, por ejemplo, la negociación de la Unión Bancaria para que no sean los ciudadanos los que tengan que poner dinero para rescatar al banco, sino los propios bancos los que vayan poniendo un fondo para que se les rescaten de sus propias crisis. Esa es la diferencia. El 25 de mayo elegimos entre un modelo de derechas, una Europa de derechas y un modelo de izquierdas, un modelo totalmente diferente. Y el único que lo puede hacer y que lo puede defender es el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista Europeo.